buenos días amigos bienvenidos a nuestro canal de youtube mi nombre es juana y soy asesora comercial de la mejor inmobiliaria de la costa blanca alegría real estate hoy nos encontramos en alicante concretamente en la playa de san juan en el campo de golf en un sitio muy céntrico el nexo de unión entre miriam blasco y la playa de san juan hoy vamos a ver un amplio y luminoso piso de 128 metros útiles repartidos en cuatro habitaciones dos cuartos de baño un salón comedor amplio y luminoso como toda la vivienda y recordar que esta vivienda es de esquina con tres orientaciones muy muy agradable el precio 385 mil incluido plaza de garaje y trastero la zona del campo de golf es una zona residencial exclusiva y tranquila rodeada de bulevares y de jardines y tenemos todo lo necesario para vivir cómodamente colegios privados restaurantes cafeterías farmacias bancos y por supuesto el tram y el autobús para ir cómodamente al centro de la ciudad de alicante que se encuentra tan sólo 10 minutos la playa de san juan está a kilómetro y medio aproximadamente desde esta urbanización esta urbanización es súper completa tiene muchísimas zonas verdes muy cuidadas tres piscinas de adultos en cascada una piscina infantil pistas de squash pistas de pádel una pista multideportiva columpios petanca no se puede pedir más además tenemos servicio de conserjería y por las noches vigilante jurado muy tranquila y muy segura esta urbanización este piso que se encuentra en esta urbanización pagará una comunidad de propietarios de aproximadamente 130 euros hola de nuevo amigos ahora ya estamos en el interior de la vivienda adelante seguirme esto sería el hall lo que va a distribuir toda la casa por dentro en un lado tenemos salón comedor amplio y luminoso cocina y aquí las habitaciones muy interesante separado zona de día de zona de noche para un mayor descanso y comodidad venga vamos ahora nos encontramos en la cocina si os dais cuenta realmente ancha toda mueblada y toda equipada y a continuación una galería donde tendremos la zona de la bandería y también la máquina del aire acondicionado esta vivienda tiene aire acondicionado frío calor por conductos y también radiadores de agua caliente este sería el salón comedor fijaos realmente amplio y luminoso casi 30 metros cuadrados con vistas por ese lateral y también aquí con salida a la terraza esta vivienda es de esquina goza de tres orientaciones maravilloso además pasante una estupenda ventilación cruzada y ahora amigos nos encontramos en la terraza un lugar maravilloso para compartir con amigos y con familia fijaos además muy importante ya la tenemos acristalada ahora pasaremos a las habitaciones en el pasillo tenemos un estupendo armario encontrado esta casa tiene muchísimo almacenamiento vamos a ver la primera habitación una de las habitaciones fijaos qué tamaño muy muy amplia y por supuesto con vistas a donde a historiador vicente ramos el nexo de unión entre miriam blasco y la playa de san juan la segunda habitación también muy amplia también con su armario empotrado y de nuevo con vistas a historiador vicente ramos la casa tiene dos cuartos de baño este sería el que daría servicio a los invitados y a las tres habitaciones pequeñas en esta ocasión con un plato de ducha el otro cuarto de baño tiene bañera y está en suite en la habitación de matrimonio esta sería la tercera habitación si os habéis fijado son todas muy muy amplias caben cómodamente dos habitaciones dobles sus mesitas sus escritorios para los peques todo lo necesario esta casa tiene 128 metros útiles realmente muy amplia y también tiene un pequeño balconcito vamos a verlo ahora nos encontramos en el balconcito el de la tercera habitación fijaos realmente bonito todo el paseo de historiador vicente ramos vegetación bulevares jardines es que esta vivienda tiene un entorno idílico y la última habitación la de matrimonio una auténtica maravilla fijaos cuantísimo espacio cama de dos metros dos mesitas perchero sinfonía si es que es enorme esta habitación también tiene este maravilloso vestidor que ya os he comentado antes que la casa tiene mucho almacenamiento y por supuesto el cuarto de baño en suite ahora vamos a verlo el cuarto de baño maravilloso amplio enorme con bañera con bidet con un gran lavabo toda la casa es enorme bueno amigos hemos llegado al final de la visita y vamos a hacer un pequeño resumen hoy estamos en la playa de san juan en el corazón del campo de golf aproximadamente a kilómetro y medio de la playa muy cerca del pau 5 una zona muy demandada y también de miriam blasco que hemos visitado un piso estupendo de 128 metros útiles distribuidos en cuatro dormitorios dobles dos cuartos de baño por supuesto uno de ellos en suite salón comedor y terraza esta vivienda tiene aire acondicionado frío calor por conductos y radiadores de agua caliente en el precio plaza de aparcamiento y trastero la urbanización no puede ser más completa todo lo necesario para vivir cómodamente piscinas de adultos piscinas de niños pistas de pádel de squash pistas polideportivas todo lo necesario muy cerca del centro de la ciudad del aeropuerto con servicio de tram de autobús colegios privados en fin una auténtica maravilla el precio de esta maravillosa vivienda sólo 385 mil paga de comunidad de propietarios al mes 130 euros y vi al año 525 amigos tenéis que pedirme una cita a continuación saldrá mi nombre y mi teléfono soy juana asesora comercial de la mejor inmobiliaria de la costa blanca alegría real estate alegría construye vuestros sueños una cosa muy importante recordar suscribiros a nuestras redes sociales si queréis ver vídeos tan interesantes como éste hasta la siguiente